La encargada de prensa del Ministerio Público, vamos a ver si a través de ella podemos conseguir, por lo menos tener algunas declaraciones de forma primaria por parte del fiscal Leonardo Guerrero, quien sigue conversando por teléfono allá al fondo. Todo se concentra acá, Alexi, y con lo que vemos en Ciudad del Este, conforme a lo que vos me relatás, acá está muy tranquila la cosa, adentro hay 5 o 6 personas aproximadamente, afuera hay un solo agente de la policía realizando el custodio, entonces es como que aquí está un poco más tranquila la cosa. Sí hay funcionarios de la Secretaría de la Unidad Fiscal de Guerrero que están verificando computadoras, llevando copias en pendrive, y reitero, lo principal para el Ministerio Público son informaciones que tengan que ver con movimientos contables dentro de ambas empresas. El hecho punible investigado, de forma preliminar, es enriquecimiento ilícito, así que aquí estamos hablando de números, tienen que cerrar los números para que no se le complique el escenario, para que no se le complique el panorama a Javier Zacarías Irún. En caso de encontrar alguna irregularidad, dinero que no se puede justificar, ya el Ministerio Público contaría con elementos para eventualmente formular la imputación de la que de hecho ya habíamos hablado y ya incluso detallábamos el posible escenario del político esteño. Veo que Leonardo Guerrero sigue conversando por teléfono, ya cuando la gente de prensa de la Fiscalía pueda ingresar hasta donde se encuentra el fiscal, creo que será mucho más factible poder conversar con él y por supuesto tener detalles a priori, porque hablamos de que toda la información recolectada ahora se tendrá que llevar hasta la unidad fiscal, se tendrá que someter a análisis, a estudios, a peritajes, es decir, hablamos de un largo trabajo que queda nuevamente justamente al momento de analizar números, Alexis Violeta. Sí, es mucho seguro, suponemos, lo que tiene que ser analizado, ¿verdad? Claro, más vale, porque aquí hablamos de dos empresas, Gestiones del Este, Guita Pema, Constructora S.A., hablamos de dos empresas solamente en este punto. Voy a hablar con el día de favor para conocer justamente diferentes allanamientos que se están realizando. Sí, hablamos de siete allanamientos en forma simultánea por diferentes agentes fiscales. El titular de esta investigación es el fiscal Leonardo Guerrero, y no obstante hay otros fiscales que están coayuvando desde lo que son las unidades de delitos económicos y unidades ordinarias. ¿Son siete allanamientos, cuatro aquí en zona central y tres ciudades? Inicialmente tenemos registrados algunos aquí en el departamento central y Asunción y otros en el Alto Paraná. ¿Cuántos son los fiscales que están trabajando? ¿El de central específicamente? Bueno, lo que pasa es que hay que entender que de acuerdo a cada operativo que va a realizar, por ejemplo, el día de hoy, el agente fiscal que es titular solicita la cantidad. Eso puede variar de acuerdo al procedimiento que se va a realizar. ¿Quién es el titular de esta causa? Leonardo Guerrero. ¿El de central, Mariano? El titular de esta causa. ¿Entonces el de central, en qué ciudad sería el día? No puedo todavía. Vamos a enterarnos igual, si me hubiera una ciudad de día, sí. La vocera de prensa del Ministerio Público, que de esta forma nos brindaba algunos detalles. Son siete allanamientos los que se están realizando de lo que he hecho. Estamos hablando hace una hora aquí en vivo por C9N para todo el país. Alexis Violeta, estamos acá en Asunción. Este local utilizado en su momento como puesto de comando. ¿Podemos reiterar la dirección, Mariano? Para la candidatura de Javier Zacarías Irún. Mariscal Estigarridia, casi tacuare. O sea, ¿qué centro? Mariscal Estigarridia, casi tacuare. ¿Va a ver? Pleno centro. ¿Cuánto? Una cuadra y media antes de la plaza uruguaya se encuentra esta oficina. Una entrada muy discreta, una fachada que no llama la atención. Con dos carteles cuyas dimensiones no superan los 30 por 30 centímetros, digo. Aquí funcionaban dos empresas vinculadas directamente a Javier Zacarías Irún, actual senador de la nación. Que también el detalle, ¿verdad? Que más temprano nos comentaban los compañeros. Él no se presentó a la sesión de hoy en la Cámara Alta. Alegó motivos de fuerza mayor para ausentarse a la sesión de la fecha. Sí, señora. Mariano, vos sabés que para hacer un poco de historia nomás. Esta denuncia por enriquecimiento ilícito fue presentada por los abogados Yolanda Paredes, que es la esposa de Paraguayo Cubas, Eugenio Gerín Gómez, Miguel Ángel López y Nicolás Manfredo Ruso. Estas son las personas que presentaron la denuncia por enriquecimiento ilícito en contra de Javier Zacarías Irún y así también presentaron otras causas. Para recordar nomás, ellos alegaban de que esta familia, este clan, tenía empresas fachadas o empresas fantásticas. Esto quiere decir que tienen nombre, logo, personería jurídica, todos los detalles, pero no se dedican realmente al rubro que está escrito o que no tienen realmente movimiento, más bien es para el lavado de dinero. Sí, sirven de lavadoras. Sirven de lavadoras. Está la fachada, está la firma, pero no se sabe específicamente a qué se dedican. Entonces, como está la firma, está la fachada, está el edificio, se presume que era utilizado finalmente para blanquear el dinero. ¿Producto de qué? No sabemos, ¿verdad? Es por eso que se habla de enriquecimiento ilícito, así también otras actividades ilícitas. No sé si es el abogado del presidente. Incluso el fiscal volvió a entrar a una oficina. Sigue recorriendo a Leonardo Guerrero, que es el titular general, por así decirlo, de esta causa. Él depende, a su vez, otros fiscales para llevar adelante estos trabajos investigativos de parte del Ministerio Público. O sea, acá está el capo. ¿Entendés? O sea, Leonardo Guerrero es el que maneja totalmente la causa a nivel país. Exacto. Por eso nomás estábamos también diciendo con Mariano, ¿verdad? Lo que tiene, lo que, lo que, cuán importante es este sitio. A eso nos referíamos. Fíjate que el propio fiscal que encabeza esta causa está en ese sitio, en donde coinciden dos empresas de la familia Zacarías Irún. Estamos hablando de gestiones del STSA y así también de Itapema Constructora. ¿Qué punto neurálgico decía el propio Mariano? ¿Cuánta importancia tiene este sitio? Y bueno, nosotros en instantes vamos a volver también allí, a ese punto Mariscal Estigarriba y Itacuari, pero también hasta Ciudad del Este, porque seguramente vamos a seguir desarrollando estos operativos. En instantes, el otro procedimiento en el departamento central. Que vos ya sabes dónde es. Vos también ya sabes. Sí, pero no hay que decir. 10 con 55 minutos. Momento de distendernos un poquito, chicos. Vengan, por favor. Hablaron muchísimo toda la mañana, así que tenemos que recargarnos con todas las energías. Tenemos aquí jugos Arcor. El día de hoy sabor piña. Para los amantes de la piña. Y ya se merecen ustedes. Tienen que brindar. ¿Saben por qué tienen que brindar? ¿Por qué? Porque con Arcor se pueden ganar hasta 300 millones de guaraníes. Chin, chin, ahí está. ¿Cómo tienen que hacer, señoras y señores? Ahí Violeta ya nos está mostrando. Al dorso del sobrecito tienen ustedes el minuto y hora de fabricación. Eso nada más ustedes tienen que enviar al 88300 y ya están participando por esta super promo. Hasta 300 millones de guaraníes. El día de hoy la consulta es para Alexis. ¿Qué harías con 300 millones? Como decía Mariano hace rato, tengo ya galería Bonanza, comprar más zapatos. Más medias. Te vas a comprar toda la galería Bonanza. Toda la media, los zapatos. Te hace falta cintos, pantalón. Me quedan grandes los cintos. Pantalón. Bueno, te hace falta todo Alexis. Te tienes que ir a comprar, por favor. Bueno, señoras y señores, 300 millones de guaraníes es demasiado fácil. Tienen que enviar entonces el minuto y hora de fabricación. Repetimos al 88300. Para más información pueden pasar por la fanpage de Arcor Paraguay y disfrutar de todos los sabores de este delicioso jugo. Tenemos, por ejemplo, limonada, a ver, frutilla, piña, durazno, naranja. Hay de todos los sabores para que puedan disfrutarlo. Nosotros nos vamos a una pausa, ¿sí? Se va a venir. Mientras seguimos disfrutando. Ya volvemos. Más información www.osho.org. Gracias por ver el video.